X, EBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, una en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.063 Flash En batería esta es la información, revés al Congreso, el ETAIBE revocó el acuerdo de reserva hecho sobre el ejercicio fiscal 2013 Seguridad Pública tiene sus cifras sobre la disminución de la inseguridad, pero la percepción es otra, sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial Un ahorro de 40% de energía tendría la Administración Estatal con las medidas de austeridad que se pretenden emprender en edificios públicos, calculó la Secretaría de Administración Ningún problema habrá para el presupuesto del próximo año por el subejercicio, aseguró la Secretaría de Finanzas El beneficio de la duda dijo darle la CEMIG al nuevo director del Centro SCT La CEDATO anunció que mañana llevará a cabo las mesas de trabajo del Foro de Consulta Tabasco, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda 2013-2018 Una explicación exigió la Canacintra del por qué sus proyectos en el FIDED están siendo ignorados Hoy fue inaugurada en Tabasco la Reunión Internacional de Televisoras Públicas No hubo ningún aumento de sueldo a los funcionarios del gobierno, aseguró finanzas, lo que sí fue un ajuste del 4% contemplado en las negociaciones sindicales Un ajuste del tabulador y no un incremento salarial es el que recibió la directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Dolores Gutiérrez Aseguró la Secretaría de Administración, Eloisa Ocampo En proceso de integración se encuentra el Comité Ciudadano que determinará y supervisará los gastos de publicidad del gobierno estatal, dijo la Dirección de Comunicación Social Lo desconoció el secretario del Ayuntamiento de Centro, Juan Antonio Ferrer, dijo no saber de la inconformidad de trabajadores del registro civil Ya que formalmente no se le ha hecho ningún planteamiento 500 mil pesos destinó la federación para que Tabasco sea sede del séptimo encuentro regional de danza y música indígena en la zona sur Una reunión con integrantes de su estructura sustuvo el aspirante a la dirigencia estatal del PRI, Evaristo Hernández El alcalde de Tacotal, Palterio Ramos, no descartó que detrás del plantón que realizan trabajadores despedidos en el Congreso exista un fondo político Maestros de varios estados iniciaron en la Ciudad de México una jornada de protestas contra la reforma educativa que incluye marchas y toma de instalaciones El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que está muy seguro de que el régimen de Al-Assad es el responsable del ataque con armas químicas en Siria Jack Nicholson se retirará de la actuación por pérdida de memoria Y en los deportes, Leo Messi pagó su deuda con Hacienda Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo